Hola a todos como están bueno el día de hoy les traigo el estadio de fútbol para su tazan andreas bueno vamos a como instalarlo vamos al link que estará en la descripción del vídeo les dejará este auto extraíble le damos clic derecho y ejecutar como administrador aquí les dejaré una breve descripción si quieren la leen y le damos en instalar al terminar la instalación les abrirá mi canal si quieren se suscriben ya que es gratis xd ya extraído les dejará esta carpeta la abrimos y abrimos también la otra carpeta xd y copiamos la carpeta data a la carpeta de nuestro gta nos pedirá reemplazar le damos que sí bien ahora necesitaremos altísimo editor si no lo tienen les dejaré un link en la descripción del vídeo y buscamos gta 3.img que está en la carpeta models de nuestro gta y ahora le damos a la flexita hacia abajo y buscamos la carpeta que descargamos y vamos a la carpeta que dice adivinir apta 3.img y seleccionamos todo y por último lo guardamos dando clic en el tipo disquet ahora vamos al juego a ver la ubicación y cómo quedó bueno ya estoy aquí y ahora les mostraré a dónde es que está ubicado la ubicación es esta y está en las venturas bueno ahora iré allá con teletransportación de los cojones ya estoy aquí con mi super carro ahora les mostraré en breve el estado como ven están las canchas de fútbol y todo que buen portero soy xd bueno ya luego ustedes ven mejor el estadio xd bueno esto ha sido todo espero que les haya funcionado yo soy jose andres en si juegos tutoriales mods y más y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!